El profeta Isaías es reconocido como uno de los grandes siervos de Dios que han caminado en esta tierra. Su nombre, que significa que el Señor es salvación, refleja su mensaje de redención y esperanza. A lo largo de su ministerio, Isaías enfatizó la importancia de la fidelidad al Señor. Transmitió mensajes tanto desafiantes como consoladores, siempre acompañados de la promesa de restauración. Un tema recurrente en sus sermones fue el Mesías. Aunque vivió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías profetizó detalladamente sobre la venida del Hijo de Dios al mundo. Además, el profeta también habló sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús, cuando Él establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Vamos a explorar lo que Isaías dijo al respecto. Como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que, de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Estas revelaciones divinas a través de Isaías son fundamentales para nuestra discusión hoy. El libro de Isaías consta de 66 capítulos llenos de profecías y advertencias que siguen siendo relevantes en nuestros días. Antes de seguir, me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal. Simplemente haz clic en el botón de suscripción debajo del vídeo y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que publique contenido nuevo. Todos los días, comparto mensajes, oraciones y contenido para fortalecer tu relación con Dios. Únete a esta jornada conmigo, ¿de acuerdo? Sigamos adelante. La primera advertencia de Isaías predice que los impíos estarán envueltos por la oscuridad. Examinemos los primeros versículos del capítulo 60 de Isaías. Levántate, resplandece, ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque, aunque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, sobre ti nacerá Jehová, y su gloria será vista sobre ti. En este capítulo completo, Dios revela al profeta la grandeza y la gloria de la Jerusalén celestial, así como el triunfo de la iglesia. La visión de Isaías guarda similitud con la visión que el apóstol Juan tuvo en Apocalipsis 21 y 22, aunque haya muchos siglos de separación entre estas revelaciones. Esto confirma la veracidad y consistencia de la palabra de Dios. Dios. En esa realidad celestial habrá una paz eterna donde todo dolor, gemido y lágrimas serán consolados. Los horrores del pasado ya no afligirán, ya que todo el dominio pertenecerá al Señor. Esto es realmente maravilloso, queridos hermanos. Sin embargo, es crucial notar que hay pasajes en esta escritura que indican que la situación será diferente para aquellos que elijan continuar en el pecado sin arrepentirse de sus obras. Isaías describe que las tinieblas los envolverán, ya que el sol y la luna ya no existirán, y la luz que iluminará a los hijos de Dios vendrá directamente del Espíritu Santo. Desconocemos el día y la hora en que Jesús regresará, por lo que siempre debemos estar preparados, haciendo la voluntad del Padre, combatiendo el pecado y resistiendo las tentaciones del diablo. Porque, tarde o temprano, las trompetas sonarán, y aquellos que no estén junto a Cristo serán envueltos por las tinieblas, como ocurrió con los egipcios durante las diez plagas de Egipto. La Biblia nos relata, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tan densas que cualquiera las palpe. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas tres días por toda la tierra de Egipto. Nadie vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Cuando la oscuridad cayó sobre Egipto durante esos tres días, todo quedó paralizado. Ningún egipcio pudo hacer nada, ya que la oscuridad lo dominó por completo. Esta fue una consecuencia de la desobediencia y terquedad del pueblo egipcio. Según las palabras del profeta Isaías, al final de los tiempos, las tinieblas serán aún más intensas y duraderas. Sin embargo, es crucial destacar que Dios siempre será la luz de aquellos que lo aman. Aquellos que elijan rechazar a Dios vivirán eternamente en la oscuridad. El segundo aviso de Isaías nos alerta sobre las consecuencias para aquellos que no pueden discernir entre lo correcto e incorrecto. Ahora, examinemos el capítulo 5 del libro de Isaías, donde nos advierte que aquellos que no pueden distinguir entre el bien y el mal, y que se consideran sabios a sus propios ojos, no escaparán del juicio de Dios. La palabra del Señor dice así. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz, que cambian lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes ante sí mismos. A menudo, al pensar en la batalla espiritual, imaginamos ángeles luchando contra demonios. Aunque eso puede ocurrir, la mayoría de las batallas espirituales se dan en nuestro día a día, cuando nos enfrentamos a decisiones entre lo correcto e incorrecto, el bien y el mal, decisiones que pueden tener un impacto significativo en nuestra vida. Jesús nos advierte sobre esto al decir, o entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Esta lucha entre el bien y el mal es algo que nuestra sociedad ha enfrentado últimamente. Debemos reflexionar sobre si seremos fieles en nuestro matrimonio, si trataremos a nuestra pareja con amor y respeto. Debemos decidir si actuaremos con honestidad en nuestro trabajo o si buscaremos ganancias deshonestas. Necesitamos elegir si estaremos del lado de aquellos que buscan la verdad o si nos uniremos a los corruptos en busca de beneficios personales. Lo más peligroso es cuando elegimos el lado equivocado y tratamos de justificar nuestras decisiones, diciendo que esto no tiene nada de malo. Eso es ser sabio a nuestros propios ojos e ignorar lo que la palabra de Dios define como correcto e incorrecto, actuando según los deseos de nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso y corrupto. Antes de tomar cualquier decisión, debemos consultar a Dios y siempre elegir el camino del bien. De lo contrario, pagaremos un alto precio cuando Jesús regrese. El tercer aviso de Isaías destaca que Dios permite que sucedan cosas malas para despertarnos. Aunque Dios ama profundamente a su creación, el mundo ha sido afectado por el pecado. En este tiempo de los últimos días, Él permite que ocurran cosas malas en la tierra como una advertencia de lo que está por venir. Veamos lo que el profeta Isaías escribió en el capítulo 26. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. En este pasaje, las ordenanzas se refieren a las catástrofes, tragedias y eventos adversos que suceden en la tierra. Por ejemplo, la actual pandemia de Keroune-Baires ha causado sufrimiento y miedo en todo el mundo, resultando en millones de muertes en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, esto no implica que Dios haya enviado específicamente el virus como castigo. Lo permitió para que reconozcamos nuestra dependencia de su poder y misericordia, y busquemos su salvación antes de que ocurran cosas aún más terribles. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe la visión de las siete copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre los seguidores del anticristo después del toque de la séptima trompeta. Estas copas traen desgracias y calamidades, simbolizando el juicio divino. El propósito de Isaías al advertirnos sobre estos eventos es exhortarnos a entregar nuestras vidas a Jesús y vivir de acuerdo con su palabra, para que podamos encontrar seguridad y salvación en medio de los tiempos difíciles. El cuarto aviso destaca que Dios es bueno, pero también es justo. Seguramente has escuchado la frase, Dios es bueno todo el tiempo o al menos una vez en la vida, y es cierto. El Señor es tan bueno que entregó la vida de su propio Hijo para liberarnos del pecado y reconciliarnos con Él a través de la sangre de Cristo. Sin embargo, al final de los tiempos, no será bueno con todos. En Isaías 24, el profeta describe una escena de desolación en la que la tierra será quebrantada y completamente desmenuzada. Temblará como un borracho, será removida como una choza, y su pecado se agravará. En ese día, Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra. Serán amontonados como prisioneros en mazmorra, quedarán encerrados en prisión, y serán visitados después de muchos días. Como vimos en la tercera advertencia, aquellos que eligieron servir al diablo en lugar de servir a Jesús serán castigados con los juicios que vendrán con las siete copas. Todo esto no sucede porque Dios sea malo, sino porque Cristo es santo y no puede vivir en medio del pecado. En el capítulo 13, Isaías nos advierte sobre el día de Jehová, que vendrá con ira y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Las estrellas y los luceros no derramarán su luz, el sol se oscurecerá, y la luna no emitirá su resplandor. Dios visitará la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, abatiendo la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. Para evitar formar parte de aquellos que serán condenados al infierno, la invitación es creer en la muerte y resurrección de Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Acepta el gran amor de Dios, porque en la eternidad con él no habrá más dolor ni sufrimiento. La quinta advertencia es clara, busca al Señor mientras haya tiempo. La Biblia nos recuerda que nuestra vida es como un suspiro y que nuestros días son como una sombra pasajera. El profeta Isaías nos advierte que entreguemos nuestra vida al Señor lo antes posible, ya que no sabemos si tendremos otra oportunidad mañana. Miremos lo que dijo en el capítulo 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importan los errores que hayas cometido en el pasado. Dios no está preocupado por eso. Lo que él quiere es que te arrepientas de tus pecados y entregues tu vida a él en este mismo momento. Para hacerlo, necesitas dar tres pasos importantes. Uno, confesar tus pecados a Dios. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tus pecados al Señor y cree que ya has sido perdonado. Dos, elegir andar en la luz. La Biblia afirma, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Caminar en la luz significa abandonar la vida de pecado y permitir que Jesús transforme nuestra mente y corazón. Tres, no culparte más después de confesar tus pecados a Cristo. Él ya te perdonó y no debemos seguir culpándonos. Aunque el enemigo intente acusarnos, debemos tomar posesión del perdón por la fe. Entonces, hermanos, comprendamos que Jesús está a punto de regresar y el profeta Isaías nos brinda advertencias importantes sobre qué hacer y qué no hacer en estos días. Cristo pagó un alto precio por nuestras vidas y no podemos desperdiciar esta oportunidad de ser salvos. Los últimos días serán difíciles, pero no necesitas sufrir junto con los impíos. Responde al llamado que Dios te está haciendo hoy. Comparte este mensaje en grupos de WhatsApp y Facebook para difundir el Evangelio. Sígueme aquí y cada día estaré aquí para ayudarte en tu caminar con Dios. Que Dios te bendiga.